Mi rey, un steward que regla un populace que se llama la tribu del dawn. Los dilemas, los ataques y la salud, no solo física sino también mental de nuestros colonos, va a ser una de nuestras principales prioridades, mientras nuestros colonos van consiguiendo experiencia para mejorar en sus labores, para mejorar en sus construcciones y seguir, seguir construyendo para poder enfrentarnos cada vez a retos aún mayores. Hechizos, bendiciones y el trabajo duro harán que nuestro asentamiento pueda perdurar en estas hostiles tierras. Este juego sale el 8 de agosto, pero tenemos unos días acceso a esta demo y sobre todo nos valdrá para cogerle el concepto al juego, pero lo único malo es que esta demo está completamente en inglés, pero el juego sí que estará en nuestro idioma de salida. Si os gustan los citybuilders, si os gustan los juegos de supervivencia o los de estrategia, que también vemos mucho por el canal, en Eneba tendréis los mejores precios y cada semana tenéis descuentazos adicionales, estad atentos al canal. Utilízad el link de la caja de descripción porque con este código esta semana podéis disponer de un 12% de descuento en esta lista. Y bueno Peñita, momento de probar la demo del Gord, podéis ver aquí en nuestra pantalla de presentación y vamos a empezar nueva campaña que vamos a tener dos escenarios a los que poder tener acceso dentro de esta demo. Bueno, tendríamos el Arrival, la llegada y también tendríamos una cálida bienvenida. Vamos a empezar por la intro cinemática para que podamos ver cuál es el lore, cuál es el trasfondo que nos acompaña dentro de esta campaña narrativa. ¿De acuerdo? Vamos a ver. El final de la subjetación está en la parte, cuando nos hagan los derechos del gordo, tendríamos a que estar en los que necesiten las comunidades, pero también tan en el sabor que me necesitan. El solo un parque de un tipo de barbara que tendríamos a tener en este lugar. Como sugerido, tendríamos uno de ellos a su disposición. la tribe de la noche asegúrate la ruta antes de que nuestro ejército llegue mi miseria Edwin verás vuestro progreso me falla y te enfrentarás un malo peor que cualquier de los salvajes que has ever fought bueno pues según el lore el rey del reino de Calantia pues si que está haciendo guerra en el sur ha mandado a su hijo para poder pacificar todo ese territorio quizá unificar todo el territorio de Calantia pero al norte está la tierra de Elisatia que es donde nos van a mandar a nosotros que eso está lleno de criaturas hostiles de mitología y que bueno lo importante es que es muy rico en oro este territorio por lo que nosotros vamos con nuestra tribu del amanecer como nos han explicado para que pacifiquemos toda esta zona y aseguremos la ruta del oro dentro de esta demo como os decía tenemos dos escenarios empecemos por el primero que será Raival la llegada que es más o menos una especie de tutorial pero aún así aún así aunque no sea el fuerte para mí como jugador esta especie de City Builders de Colony Builders aún así el main de este canal es que juguemos siempre al máximo nivel de dificultad ¿vale? y si tenemos que caer una vez caeremos una vez si tenemos que caer 10 caeremos 10 veces pero siempre nos levantamos para conseguir nuestro objetivo y bueno Permadeath es nuestra pues nuestro nivel de dificultad hoy estamos solos con vuestro trabajo duro y una vez que mueras no hay segundas oportunidades esta es la dificultad más complicada y solamente tienes un único auto save ¿vale? solamente podemos tener un auto guardado que encima será eliminado automáticamente si tú pierdes el escenario tocándote empezar de nuevo este es el rollo que a mí me gusta el que tienes que estar siempre en tensión que cualquier cosa te puede llevar al otro barrio ¿vale? pues empezamos con este nivel de dificultad y bueno lo que os comentaba la tribu del amanecer pues empezamos a llegar a esas tierras hostiles de Lissatia ¿vale? es donde nos tenemos que hacer fuertes nosotros supuestamente somos yo creo que lo puedo traducir Steward como el mayordomo del rey ¿vale? y que nos ha enviado como su hombre de confianza hacia el norte para poder controlar esta ruta del oro pero vamos a estar constantemente vigilados por el emisario del rey que nos va a estar vigilando es el enano ese cabrón que ha salido en el en el trailer que nos va a estar vigilando siempre y metiéndonos el dedo por el culo de ¡eh! esto no lo estás haciendo bien ¿vale? nos hará como una especie también de como de de guía ¿no? dentro de esta campaña vale bueno a ver que nos podemos enfrentar como podéis ver también el apartado gráfico para ser un City Builder un juego de supervivencia juego que tiene un poco de RPG yo creo que está bastante trabajado bueno este es el enano cabrón que os hacía que os hacía mención a mi tampoco me gustaría estar aquí pequeño cabrón el Willow este es el enano cabrón gracias caballero gracias bueno nos va como os decía esta parte sería sería el tutorial ¿vale? WSAD QE para poder rotar ok también con el botón central del ratón pues podéis hacer pues un vistazo rápido ok tenemos que hacer zoom zoom out zoom out ok ok correcto bueno estos son los 5 colonos que tenemos ahora mismo ¿vale? Miesco Kotiebor Daphid Marvina y Kaedi cuando esto se haga el 8 de agosto pues puede estar muy interesante porque si los trimeamos pues podemos cambiar los nombres y vamos a ver los que consiguen sobrevivir en esta tierra hostil ¿vale? tenemos que seleccionar a uno de ellos ok y switché a la selección entre bueno que podemos seleccionar varios ¿no? es lo que me está diciendo ok vale que podemos seleccionarlos también por este menú correcto vale cada uno de ellos tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas que veremos después seleccionarlos a todos seleccionados a todos y tengo que moverme hacia la localización marcada que al parecer como podéis ver ya nos marca que está más hacia el norte vámonos hacia allá vamos para acá ya y lo que os comentaba el apartado gráfico sobre todo me parece bastante interesante para ser un título de estas características ¿no? donde realmente después nos tenemos que centrar en la construcción pero como si que hay un apartado relativamente importante donde nos tenemos que enfrentar a los monstruos creo yo que ya veremos después si nos tenemos que enfrentar pues a otros lores o a otros reyes también dentro de este territorio porque imagino que si hay un rey que le interesa el oro de esta zona pues no será solamente a un rey ¿no? sino que pueden haber más reyes interesados en esta zona bueno pues Bogdan el más viejo ¿no? de la tribu del amanecer dice que hay lobos por aquí así que vamos a ver los cuerpos de nuestros scouts que es bueno los scouts que mandaron aquí pues ya sabéis lo que les ha pasado ¿no? han sido brutalmente devorados por unos lobos y bueno vamos a ver que es lo que que es lo que podemos sacar el minimapa lo tenemos aquí correcto y el senses view ¿vale? que nos va a dar pues información adicional ¿vale? que ahí sé que nos va a dar pues la sanidad que sería lo que sería la salud mental ¿no? de nuestros de nuestros aldeanos y la fe también esto es lo importante porque dentro de este título no solamente es que podamos ganar ciertos niveles de destreza con a ver si lo podemos ver ahora aquí ¿vale? que podamos ganar ciertos niveles de destreza en cada una de sus funciones principales sino que también entran otro tipo de factores ¿no? y otro tipo de especialidades que por ejemplo pues tiene fortalezas tiene debilidades tiene una edad tiene pues un ataque primario y un secundario y cada uno de ellos tiene un potencial ligeramente distinto ¿no? más adelante sí que se le pueden cambiar los nombres pero ahora mismo creo que no ¿vale? tienen aquí todo un desglose de todas las habilidades que tienen y lo bien que se les puede dar una función u otra hay que tener en cuenta que llevamos una colonia que es de pocos de pocos integrantes no estamos hablando de un juego donde podamos tener quizá pues 50, 100, 200, 1000 con lo que teniendo un grupo tan discreto lo que tenemos que intentar es sacarle mucho partido ¿vale? Reach the Pound bueno por aquí podemos sacar algo eso sí que estaría bien vale pues hemos conseguido sacar 40 de oro dentro de esta carreta que llevaban los por los exploradores que habíamos mandado antes vamos a movernos para allá pero tengamos en cuenta que pueden haber lobos ¿vale? y bueno ahora mismo hay uno que es el que porta la antorcha más adelante sí que les podemos cambiar también el equipo ¿vale? pero ahora mismo como estamos en el tutorial vamos un poco vamos un poco apretados ¿vale? y hay que tener muy en cuenta también como podéis ver mira por aquí ya está el combate enemigos pueden hacer múltiples ataques habilidades especiales y buffos algunos pueden atacar a los objetivos más cercanos y otros pueden hacer focus quizá a los más débiles usa la estrategia pues haz profesiones utiliza los ítems y las fortalezas para poder triunfar en la batalla vale vamos a cerrar y sabemos que por aquí ya pueden haber lobos ¿ok? pero aquí sí que nos dan una ligera información sobre qué función es la de cada uno ¿no? o cuál es su cuál es su oficio prioritario aquí nos lo pone aquí por ejemplo este sí que sería un cazador este sería un clay worker esto clay sería un alfarero podría ser este sería un herrero o un minero de hierro esta sería una scout y este sería pues un granjero del trigo ¿no? güey creo que sí creo que sí creo que sí vale y vamos a ir avanzando vamos a ir avanzando con ellos por el momento estamos en el tut mira mira ya tenemos por aquí un lobito bueno nuestros puntos de vida y también nuestros puntos de salud mental ¿vale? que hay que tenerlo muy 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 en cuenta bueno parece que por aquí hay un lobo por aquí hay algunas plantitas que también nos pueden valer para ir recuperando para ir recuperando puntos de vida ¿vale? así que ahora mismo pues lo podríamos utilizar oye nos están presentando el sistema de combate podemos ver que este sí que tiene un arco ¿vale? que es el cazador cotiebor ok vamos a avanzar un poquito más por el momento los puntos de vida sí que se nota porque estando en el tutorial pues estamos sí 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 tú ves aullando tú ves aullando para llamar a tus colegas que aquí te pegamos la paliza nazi vale ¿a quién tenemos tocado? por ejemplo a Daphid el del hierro vamos a decirle que se puede venir aquí y donde hay unas hierbas rojas ¿vale? esto sí que le podemos esto sí que le podemos curar 35 puntos de vida así que vamos a seleccionar a Daphid y vamos a pillarnos aquí ok ya recupero los puntos de vida Kaidi también tiene unos puntos de vida hechos y mi esco también está un poquito tocado vamos a comernos la otra vale con esto ya recuperamos un poquito de impulso y por ejemplo parece que por ahí también habría alguna más si se les cierro todos lo cogerá el que está tocado o se lo comerá el más cercano vale parece que se le ha comido el que estaba tocado bien 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 vale pues sigamos sigamos avanzando en un principio tenemos que llegar hasta aquí hasta lo que parece que es una planicia donde podríamos bueno que ocurre está lloviendo hay tormenta y ellos están están fuera de resguardo no están en un lugar están en un lugar hostil donde también les han atacado los lobos por lo que puede bajarles un poquito la parada bueno hemos encontrado el sitio donde nos decían los scouts este parece un sitio indicado para hacernos un gordo uno de nuestros asentamientos tenemos acceso a agua tenemos acceso a yo creo que reed sería como juncos o y otros recursos aquí pero porque madera no es sería wood wood frist empieza a construir una empalizada y los muros de madera puede ser la mejor defensa o nuestra defensa principal en nuestro nuevo asentamiento yeh que nivel de inglés coño que nivel de inglés vale boots and reed is used bueno que la madera y el reed está utilizado para construir estructuras a los niveles iniciales vale después cada sujeto tiene un básico mantenimiento en comida y tienes que mantenerles pues su punto de vida su estado mental y que todo esto se introducirá más tarde en la campaña el oro es requerido para las para las profesiones militares y eso pues también será introducido más adelante en la campaña yo creo que esto sería como lo sé las vasijas la artilla y el hierro serán utilizados para mejorar algunas estructuras y esas serán también serán graveadas más tarde bien tenemos este menú principal sería el menú de construcción el menú de población y también el menú de encantamientos y esto es lo que os decía que realmente dentro de este juego todo lo que aparte de que la banda sonora que no he comentado nada está bastante guay que tiene tiene ese ese aspecto mitológico no ese aspecto también de pues mágico pues muy arraigado sobre todo dentro de estas zonas de lisatia ok pues a través de esta construcción de menú podemos construir nuevas estructuras este es el que nos podemos echar un vistazo a todos los aldeanos que tenemos y el menú de encantamientos pues se podrá utilizar más tarde ok el las construcciones ya yo lo explico yo que cojones yo lo explico yo bueno no podemos echar mirada echar mirada aquí vale ay perdón ay ay el aire acondicionado y el calor extremo tío es lo que hay bueno tenemos una barrita con que cada cierto tiempo pues hará un nuevo nacimiento y podemos incrementar un poco el crecimiento pues de nuestra población vale empecemos a construir la empalizada podemos elegirla quizá que sea un poco más cercana bueno lo que no me interesa lo que me podría interesar también es que alguno de los árboles se quedarán por dentro porque así no tendría que exponerme por la parte de fuera y la primera madera la podríamos conseguir dentro vale nos cuesta 155 de madera que tenemos tenemos 250 vamos a ello y bodenicha va si está bien está bien está bien ya se ponen ellos solos automáticamente a construir vamos a ponerlo más rápido para que vayan construyendo esa primera empalizada ok y ya nos van dando pues más misiones a fin y al cabo ya os recuerdo que estamos en la misión de en la misión de tutorial no nos tienen que poner ningún no sé ningún aprieto especialmente difícil creo aunque estemos en la máxima la dificultad bueno la empalizada nos mantendrá a salvo y ahora hay que pensar cómo podemos hacer que estos recursos sean útiles bien bueno y el emisario del rey venga quítate viejo anciano asqueroso vividor que esto a ver en el camino de nuestro cartógrafo él está esperando con nuevas instrucciones para ir hacia el oro bueno este nos está metiendo presión para que veamos hacia el oro rápido pero escuchad lo primero es que podamos fortificar nuestra posición y que después podamos ir construyendo las primeras cositas ok bueno va venga suena un poco no suena del todo inútil venga va venga empieza empieza mayordomo empieza a trabajar nuevas construcciones bueno ¿por dónde podemos empezar? por la lumber mill esto lo que nos va a permitir es la serrería no el aserradero con esto sí que podríamos conseguir ciertos niveles de madera vale vamos a ponerlo por aquí mismo al fin y al cabo tiene un buen árbol cerca ok empezamos a construir con todos David ¿qué pasa? ¿tú no te piensas implicar aquí o qué? a ver cada uno de ellos dependiendo de la construcción que tenga puede hacer unas cosas o puede hacer otras por lo que es posible que al final este señor no quiera formar parte de la construcción bueno lo que decía las profesiones determinan lo que los adultos pueden y no pueden hacer para poder ver sus profesiones tienes que meterlos dentro de sus estructuras apropiadas ¿vale? y entonces ellos empezarán a hacer su trabajo pertinente y que y que irán buscando y que irán obteniendo pues ese recurso de todo el territorio circundante más cercano bueno tenemos tres que pueden trabajar en la madera sobre los recursos que teníamos especialidad como este ahora mismo no podemos tener lo de la arcilla o lo que sea lo vamos a colocar aquí y Daphid vamos a colocarlo aquí porque al fin y al cabo este es el herrero tenemos el cazador tenemos el explorador y tenemos el este que es este tío es que tampoco no sé cómo traducirlo antes se había dicho junco se había dicho paja pero bueno lo importante es que todo eso también nos vale para nos vale para para funcionar ¿vale? podemos tener tres de máximo dentro de esta zona si elegís el si elegís el el edificio pues podéis echarle un vistazo un poco a lo que son con esto se desmantela y puede recuperar parte de la inversión y bueno si queréis cambiar la zona donde tú quieres que vayan a coger el recurso pues lo puedes marcar dentro de este botoncito ¿vale? esto está interesante para que yo ahora mismo aunque creo que no hacía falta los he metido aquí dentro porque ya decía coño tengo aquí un tengo aquí un buen árbol dentro del territorio coño pues así no me expongo es de noche no me quiero ir yo fuera de aquí ok ahora tenemos que construir una thatcheri bien pues con eso podríamos conseguir con eso podríamos conseguir pues las cañas y todo esto que nos ayudarían para hacer las construcciones vale vámonos con el thatcheri y me gustaría que estuviera también por esta zona ¿no? cerquita del río vamos por aquí lo colocamos al lado de la puerta ok a ver ¿quién es alguien que se esté tocando las pelotas? bueno los dos que estaban libres directamente como veis se han ido a construir no hay ningún problema no sé si es que hay algún máximo de constructores dentro de cada edificio porque antes había uno que estaba tocando los huevos y ahora sí que estaba no perdón el que estaba tocando los huevos ahora mismo está está talando como podéis ver también las profesiones se han ido actualizando que después ellos pueden tener bueno vamos a poner estos dos porque vayan recogiendo ¿eh? ¿teníamos uno? bueno que era su profesión inicial después más adelante tendríamos que ver si aquí como veis entran se cambian con la ropa necesaria y ya empiezan aquí pues a conseguir todas las cañitas ¿vale? ¿vale? con el cañizo ya podemos hacer más estructuras bueno tenemos que depositar un poquito más del reed ¿ok? que este es como ya hemos dicho que nos permite también hacer cierto tipo de construcciones ahora sí que están algo expuestos obviamente esto sí que lo he querido poner cerquita para que entren por la puerta y que ya lo depositen directamente aquí para imagino hacer la siguiente construcción bueno como podéis ver la barrita de un nuevo nacimiento ya está creciendo lo seguimos poniendo rápido y la barra de encantamientos por lo menos sí que se puede ver exactamente para que valen por ejemplo este sería que analiza el poder del sol para iluminar para iluminar todo pues toda una zona oscura ¿no? con una con una luz eterna pone ahí ¿no? con una eterna noche igual ese es para aconderse vale que necesitamos comida como comentaba antes ok traemos varias raciones ya se acabarán pronto así que realmente necesitaremos comida ok bueno pues parece que podemos pescar dentro de este pues dentro no sé no sé si pantanos si tenemos por aquí pues esta especie de de riachuelo ¿no? sí parece que sí parece que sí que es un río vale y vale vamos a construirlo construimos el foragers voy a ponerlo al otro lado de la puerta vale lo construimos ahí bien ¿a quién tenemos que quitar? realmente de madera estamos ya casi al límite de al límite de de stock ¿no? ya no podemos salvegar mucho más así que vamos a catar a este vamos a quitar a mi esco que se venga por aquí a construir por el momento sí que podemos acumular bastante más riz quizá esta vamos a dejarla aquí ya bueno hay 12 de madera que creo que la deja por aquí cortadita como podéis ver se podría recuperar un poquito más tarde queremos decir hay faena que no se pierde ok pero me interesa que estos dos se puedan mantener ya ahora mismo recogiendo comida vale ahora que tenemos esto tenemos que depositar tenemos que recoger y depositar cierta comida vamos a aprovechar este momento para mirar todo lo que se le da bien a unos y a otros ¿no? porque creo que en este momento tendríamos que decidir a quién vamos a poner en cada puesto ¿no? en esta en esta pestaña ahí sí que vienen las habilidades que tienen especialmente por ejemplo Miesco lo tenemos ahora mismo consiguiendo comida pero sin embargo tiene un nivel 4 de experiencia en talar bueno sí que hemos conseguido la comida y que el otro se está preocupando de su salud mental y este está diciendo que bueno por favor pero esto debería de ser punable con la muerte bueno que nos está poniendo pegas a grandes rasgos nos está poniendo muchas pegas a grandes rasgos pero bueno aquí sí que podemos echar un vistazo a lo que es la la sanity sería lo que sería la la salud mental ¿no? de nuestro poblado ¿ok? por el momento está en un rango medio y que también depende de que tengamos todos nuestras todos nuestros nuestras necesidades básicas y avanzadas cubiertas ¿no? más adelante ¿vale? para poder recuperar la sanidad necesitaríamos conseguir tenemos que evitar las aflicciones mentales y tenemos que conseguir algunas hierbas o también podemos tirarnos a la bebida que también está muy bien así que podríamos podríamos quedarnos aquí en la luz o poder explorar algunas algunas lugares cercanos matar enemigos o incluso podríamos recibir algunas recompensas en algunas misiones que tengamos cerca ¿ok? vale lo que he dicho yo ahora mismo mientras siguen recogiendo porque todavía podemos tener bastante más de madera tenemos solamente uno pero tenemos mucho recurso ¿vale? nos piden que tenemos que construir un midri que es para pegarse todos los aquí todos los tragazos ¿vale? el midri sería aquí en avance vamos a colocarlo por ejemplo pues aquí mismo lo podemos colocar aquí no hay ningún tipo de problema vale ¿qué es lo que me sobra ahora mismo? yo os diría madera sí que hemos gastado bastante yo creo que los podemos dejar así pero ¿quién es el que retiraríamos? yo creo que podríamos retirar quizá uno de comida ¿no? este miesco que aparte nos hemos quedado a medias este miesco es un especialista en madera por lo que lo vamos a tener aquí ¿vale? creo que ahora este es un buen momento para ir acoplando las cuidado no se ataquen por aquí que aquí de repente te ataca y tú no te das ni puta cuenta y esto debe estar en territorio hostil ahora mismo bueno Cotiebor Cotiebor sí que parece que es un especialista explorador que sí que es de nivel 3 pero bueno es nivel 2 de cortar madera y también de producción de alimentos con lo que Cotiebor en vez de dejarle ahí vamos a ponerle en que recupere comida ¿ok? Cotiebor Daphid Daphid tiene también 3 de madera y también sería un buen guerrero o sea que no estaría ¡eh! mira, mira, mira ya me han trincao uno ¡ja! ya me han trincao uno ¡hostia tío! por despistarme aquí por despistarme aquí hablando sobre bueno hay que tener en cuenta que me pueden atacar pero vamos a ver quién es el que se me da mejor se ha ido fuera del Gord y mirad como ahora tenemos un poquito de tiempo para poder recuperar el cadáver de nuestro amigo y oye velocidad normal vamos a seleccionar a todo vamos a seleccionar a todos bueno, pues ya hemos visto que incluso vamos a ir con todos necesitamos todo ese potencial vámonos, vámonos, vámonos vámonos tenemos que ir ahí y recuperar el cadáver de nuestro amigo si no directamente se lo comerán los lobos a ver si podemos ir todos a la vez por aquí sí que tendríamos algo más de caza con estos ciervos en 22 segundos no es si realmente es que el cadáver se descompone ok, vamos rapidito vamos rapidito vamos aquí o quizá aún lo podemos salvar escucha ah, no, revivir, revivir vamos a intentar salvarlo bueno, espera el lobo que quedan 8 segundos que se nos muere, coño que se nos muere venga, va uno, uno, uno uno aquí, uno aquí uno aquí, uno aquí rápido, rápido, rápido que se nos muere me cago en la puta se ha muerto se ha muerto se ha muerto no hemos llegado a tiempo me cago en la puta no me tendría que haber por todo este nivel de dificultad que incluso estamos en el madre mía la salud mental se me ha ido toda la polla eh, tío, he estado muy cerca de poder de poder trincarlo bueno, pues nos llevamos el cadáver vámonos vámonos, vámonos, vámonos vámonos hacia aquí hostia, que desastre, tío he tenido la primera muerte marvina, no marvina, no marvina eh pero coño, coger el cuerpo, tío oh, que aún se podría reanimar en ese segundo tiempo que teníamos, o qué venga, Daphid por favor, cógelo y no vamos a dejar que no somos salvajes vamos a dejarla aquí aunque no tengamos ningún sitio donde depositar a los muertos eh, cuidadito ahí, eh no me lo dejéis solo que ya bastante la he cagado yo en el primer en el primer momento hostia vámonos, vámonos, vámonos vámonos oye, eh que crezcan rápido, eh hostia, tío está el nuevo crecimiento hasta uy, espera no sería hasta la que está embarazada eh, pero que la ha vuelto a soltar que ha caído presa del pánico no, no, no por favor, por favor por favor por favor pilla eso pilla eso que estoy otro cegado que yo no voy a abandonar a nadie aunque sea su cuerpo no voy a abandonarlo a su suerte venga hostia, que cagada, tío que cagada eh, esto no estaba para nada previsto eh cobertura a ver, aquí que tenemos tenemos comida grown profession mira, por aquí podríamos conseguir algo más de vida ¿alguien se ha comido alguna hostia? miesco miesco vete aquí vale ok vamos para casa vamos para casa todos por dios vamos para casa todos que aquí la noche es oscura y alberga horrores eh pero que no dejéis el puto cadáver pero que enseguida se les pone el puto pánico encima eh cuando quieras crack ok uy, que lástima la virgen ya está me desaparece de ahí bueno vamos a dejarla aquí en estas piedrecitas y con estos pues vamos a ir construyendo esto más adelante ya ya lo volvemos ya lo volvemos a dividir ¿vale? suáltala 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 vale eh construirme esto necesito pelear por vuestra salud mental porque estáis todos en la putísima mierda ¿habéis visto cómo ha muerto? ya no me acuerdo cómo se llamaba la colega así así es como brindo yo por los muertos no me acuerdo ya ni cómo se llaman bueno ¿y esto? ¿qué es lo que me dice? que podemos cargar el cuerpo y en 104 segundos que empezará a traerme pestes ¿no? o algo así bueno pues ya hemos terminado la quest y a ver me gustaría solamente caben tres solamente no perdón solo caben dos para poder pegarse todo el bebercio vale pues que vayan bebiendo estos dos y que se recuperen un poquito bueno las antorchas te permiten spotear enemigos en la eterna oscuridad y para eso tienes que intentar que bueno que también te prevén que pierdan la la salud mental ¿vale? así que intenta no permanecer en la oscuridad por mucho tiempo por eso se les iba un poquito la olla y enseguida se iban corriendo bueno a ver tendríamos que haber hecho estas decisiones antes ¿vale? mucho antes tú vas a ser a ver tú Miesco tú vas a seguir siendo aquí este lo teníamos en comida y este en comida pues bueno porque quieres que tenga por lo menos es de nivel 2 pues sí te vas a quedar en comida Daphid tú eres un explorador un pe bueno un gran luchador pero quédate también con la madera y Caddy Caddy pues en comida vale pues pero escuchados habéis recuperado vuestra fortaleza mental ni de flowers ¿no? o sea yo aquí no les doy ni un puto momento de tranquilidad ¿o qué? quizás sí que tendríamos que darles un poquito de tranquilidad hostia macho es que suena la trompeta y ya pienso que me van a atacar y esto es lo que mola de este juego ¿no? que realmente ya no solamente es que tengas que tomar buenas decisiones no como yo como el Kai que tiene de poco nivel máximo la dificultad y no tengo ni puta idea de qué mierda me está cayendo vale Miesco suelta esto y vente aquí tío vamos a ir uno por uno ¿ya? bueno venga líjalo ya tengo la madera ahí pues venga a beber mientras no os apartéis de la luz mientras os quedéis por toda esta zona todo irá mejor Kadi Kadi me gustaría que recuperaras aquí fortaleza vale ¿cómo vas tú? podemos verlo aquí la sanidad ya está empezando a incrementarse ¿vale? eso es importante porque las teníamos todas muy bajas mira este está en la putísima mierda de hecho todavía está cayendo más este parece que la va recuperando Daphid y Kadi la está recuperando muy rápido porque está pegándose toda la bebidita ¿vale? bebidita calentita no significa que estemos bebiendo alcohol sino que igual pues estamos tomando agua caliente que eso fortalece el alma ¿ok? ¿vale? y van recuperando rápidamente bueno ¿cuál es la misión que nos han dado? por cierto tenemos que construir una torre del scout vale está bien está bien está bien pues bueno teníamos un especialista scout por aquí ¿no? ¿era Daphid? era bueno teníamos uno de nivel 2 aquí sí tenemos varios de nivel 2 pero sí que hay uno que se le da bien combatir que es Daphid bueno pues Daphid tú vas a ser el apropiado ¿eh? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? bueno que estaba poniendo que como cojones vamos a sobrevivir si ni siquiera tenemos un scout que nos proteja ¿no? o que nos vigile todo lo que está ocurriendo alrededor pues Daphid compañero vamos a construir un no basic un scout tower lo ponemos en esa esquina vale el cadáver hostia puta hostia puta yo me lo dejo aquí dentro si es que no puedo ser más gilipollas jajajaja más adelante imagino que podemos tener pues lugares donde podríamos donde podríamos depositar a nuestros muertos ¿no? barra cementerio o fosa común o algo lo que sea pero eso es importante bueno a ver la la salud mental ¿vale? como estábamos mirando por acá también se refleja en esa barrita ¿vale? así que por ahí podemos saber que Miesco ya tiene que ponerse a trabajar ¿vale Miesco? tú ya sabes que tú tienes que ir a cortar árboles y habíamos hablado de que Daphid que debería de si tiene que salir al exterior pues debería de ir un poquito mejor Caddy ya puedes empezar tú aquí tú aquí y venga a trabajar y Cotiebor me gustaría que Cotiebor te pusieras al buen bebercio ¿vale? los que hemos conseguido recuperar pues que empiecen a trabajar como podéis ver dependiendo de las oye Cotiebor estás a punto de morirte tío ¿qué te pasa? pero Cotiebor 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 vas a fallecer coño que tiene que tiene la plaga no te lo pierdas que se me va a morir otro tío por la puta peste que tengo aquí hostia hostia ha sufrido una herida mortal Cotiebor Cotiebor no mueras hostia macho que me voy a quedar sin peña y cuanto menos peña menos que ¿ha muerto? atiéndelo atiéndelo por favor atiéndelo revívelo 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 todavía estamos a tiempo por favor hostia macho yo había jugado en el nivel de dificultad normal y no pasaban estas locuras escucha ¿usted sigue enfermo aún? se va a volver a morir Cotiebor necesito necesito a ver tenemos que asignar a alguien Duffy hostia ha muerto ha muerto gente no pero que me han muerto dos Cotiebor y Duffy pero porque se ha muerto el otro también estaba enfermo o que mierda se ha pasado su puta madre hostia tío pero que esto es que esto es el tutorial pero escucha este nivel de dificultad si está claro de que puede ser más jodido espera intentar reanimarlo coño mi esco hostia que les ha pasado que había la bebida coño reanímalo ya pero si de todas formas está infecto está infecto del todo este sigue igual no este se ha recuperado vale pero este este iba a ser mi explorador bueno pues hay que poner a otro claramente mi esco mi escoces vete para acá vale Duffy madre de dios si 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 la higiene va a ser importante porque yo justo he decidido tirar un cadáver ahí que estaba más infecto que la hostia bien si 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 hostia tío esto está para reiniciarse esto está para puto reiniciarse madre mía que locura vale avanzados ponemos una valia que con esto ya nos podemos sanar podemos limpiar un poquito madre mía que me quedan tres bueno y cuando salga otro será un chaval que tampoco es que me vaya a prometer aquí mucho a ver por lo menos tengamoslo juntos por lo menos cargamos el cadáver lo dejamos ahí en las pedritas tendríamos que haberlo tirado al puto pantano ay ¿dónde vas? y se pone a trabajar pero que no te pongas a trabajar que vengas aquí que cojas el cuerpo y lo traslades aquí estupendo depósitalo ahí crack vale y ahora sí está a punto de correr por presa del pánico tenemos tres no los tenemos especialmente sanos pero están vivos ¿vale? que eso es lo importante necesitaríamos recuperar algunas platitas para que Daphid antes de que se le vaya la puta olla escucha Daphid tú el primero tú el primero límpiate un poquito que hueles a culo ok estás a punto de finalizar el primer escenario de la campaña una vez que vayas al objetivo principal marcado con ese habrá te darán un nuevo escenario que tendrás que bueno que se te irá ya una transición automáticamente ¿vale? bien estupendo estupendo me parece todo en orden me parece todo en orden recuperaros hijos de puta y mi esco ponte aquí también hombre poneos en pelotas compartir vuestra vida claro que sí bueno pues no veas desde que murió aquella zagala pues ahora que hacemos solamente nos queda Cadi y es tu mujer podríamos compartirla todo por el bien de la colonia claro hombre sí por supuesto que sí hijo de puta ahora que ella la tenemos mientras ella va recogiendo la comida nosotros nos pegamos aquí todo el baño hostia vaya tela vaya tela bueno que os puedo comentar un poquito más del juego hay aparte de lo que son los escenarios de campaña que es lo que estamos jugando ahora hay escenarios que se podrán customizar track de scout bueno el scout tiene que ir a vigilar esto ¿vale? pero aparte de los escenarios de campaña pues habrá escenarios customizables de survivals y misiones y muchos más ¿vale? que serán completamente ajenos a esto oye mi esco mi querido escocés vente para acá vente para acá la salud mental también la tienes la mierda vente para acá vente para acá vente para acá tú por el momento lo bueno que tienes esto es comida no yo me pensaba que me había encontrado alguna plantita cuidado por aquí aquí tenemos plantitas que podemos recuperar algo de salud cómetelas bien ok necesito recuperar un poquito más de vida a priori ¿no? ¿qué es lo que nos podemos encontrar aquí? vale hemos completado la misión principal ¿y qué me dicen? tenemos que matar un lobo legendario ole mis huevos hostia que hay lobos aquí yo me voy yo me voy corre 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 por tu vida corre por tu vida todo para adentro hostia mi esco como corre el cabrón bueno necesitamos recuperar me gustaría aparte Duffy oye Duffy ya te ha recuperado eso ahora vente a recuperar aquí tu salud mental mi esco también me gustaría que recuperaras tu salud mental y Cadi me gustaría que estuvieras un poquito más calmada ¿vale? no tenemos una puta mierda ni para construir más pero sí que tenemos buen alimento ¿vale? porque Cadi ha hecho bien su papel recogiendo por ahí unas buenas setitas ¡eh! tenemos un niño tenemos un niño ¡oh sí! por favor un nuevo nacimiento bueno perdón una niña una niña una niña que la he visto yo de lejos vale tenemos una niña que lo bueno es que los niños no pueden ejercer una función solitaria ¿vale? pero sí que pueden ayudar al adulto que está haciendo esa faena ¿no? y entonces pues pueden empezar ya a buscar sus buenas experiencias como podéis ver cada uno de ellos aparte de los niveles que tiene tiene una predisposición a poder aprender cierto oficio cosa que es muy interesante a largo plazo ¿vale? para poder desarrollar un poquito nuestros personajes nuevo nacimiento pues Sioban 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 o Noban pues Sioban tú lo malo es que no vas a poder no vas a poder combatir supuestamente bueno sí que sí que tiene tres de ataque que es bastante lamentable bueno mi escudo tiene el doble pega el doble de fuerte que una niña Dafit ya es mejor Dafit ya es mejor porque aparte este tenía experiencia en la pelea pero escucha ¿qué coño están haciendo? parece que están gimiendo cojones es la niña la niña la niña no sé que a tu padre alguno de los que ha muerto ¿o qué? te estás poniendo nerviosa mira pues aprende a beber niña cuanto antes se empiecen mejor yo creo que es por eso por lo que se queja tengo que ver como beben estos cabrones esto es mi único oficio aquí mientras una se baña y otros dos beben yo ¿qué hace una niña aquí? ¿qué hace una niña? bueno tenemos que reventar un lobo legendario tenemos que llevar una niña para que se forje en la batalla o sea estos como los de 300 solamente hay una forma de saber si nos podemos hacer nos podemos hacer a ver un segundo Dafit Dafit esto lo podemos parar para que no consuman comida mientras yo estoy consultando ciertas cosas coño que ya hemos visto que a estos niveles se tornan todos un poco hijos de puta Miesco tiene bueno está predispuesto por lo menos a aprender pelea y sabe utilizar bien el hacha pero Dafit debería de ponerse también como explorador ¿vale? vamos a ponerlo también aquí ok no me jodas que la niña también se ha infectado ¡la niña se ha infectado! ¡la niña va a morir! ¡báñate niña! no pero no os quedéis ahí al lado de los muertos hostia si va a morir la niña ¿no? niña infecta ¡niña infecta! por favor niña date un baño no pero pero es fuerte ha superado ha superado el mal eso es porque también le dábamos algo de beber hostia que yo no puedo irme con la niña por ahí que se va a morir que está enferma bueno oye si está enferma y sobre ello este combate está claro de que nos aportará a largo plazo ok tenemos dos con antorchas tenemos dos exploradores necesitaríamos no podemos tener nada un segundo un segundo venid aquí dentro que no puedo hacer construcciones militares no puedo hacerme soldados ahora mismo a la pelea hostia se le está yendo la olla a la niña o sea en el momento ha visto el exterior oiga es que yo solamente asistencia adulta ah vale que puedo dar asistencia para recoger un poquito de esa madera a ver tenemos alguna herida caddy oye escucha los tengo a todos malos tío que se me van a comer los lobos que voy a perder en el tutorial que es que esto es para verlo a ver ir comiendo ir comiendo ir comiendo hierbas se me van a comer los putos lobos su puta madre aquí está primero vale bien bien mira la niña como pega como pega y con la faca vamos a ir a por más hierba si es que al final todo se resuelve con hierba tíos pero es que no iba a dejar también a la niña sola por ahí viene un lobo bueno la niña ha comido hierba niña esta hierba no se come esta hierba se fuma venga va y la ponemos a liar vamos aquí la niñita que recupere vida bien sioban bien 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 a ver si conseguimos un poquito más de hierbita por aquí que se nos acerca otro lobo bueno estamos cogiendo por separado que eso también es bueno ok hostia el lobo legendario tío mira vida como tira piedras la jodida que grande hostia voy muy mal aquí me muere alguno pero fijo bueno vamos a ver vamos a ver quien es la que está más jodida eh caddy caddy retírate retírate por el momento los machotes que me revienten tiran una piedra o algo ah se acaba de morir sola no se ha puesto del susto por favor revivirla revivirla estamos a tiempo vale y tenemos a alguien que hay que salvar y salvalo tú mientras la niña que no se quede sola que no se quede sola que quede salto de primera partida la virgen bueno si no tenéis ni puta idea de jugar y no se os da muy bien estos juegos no os pongáis el máximo en la dificultad que si no pasan estas mierdas vale que no muera nadie que los muertos los dejáis fuera de la fortaleza porque si no pues ya veis lo que ocurre que es lo que dice no entiendo una puta mierda bueno que fueron atacados por lo salvaje por la gente del bosque pero que nunca han atacado antes vale bueno que quizá esos cabrones puedan raidear nuestra base así que vamos a aprovecharnos y bueno vamos a intentar defendernos mira y hay un soldado por ahí oye está bien está bien está bien gente soy consciente soy consciente soy consciente que lo he hecho del culo pero hemos conseguido nuestra primera misión vale tus primeros pasos los primeros pasos de nuestra gente en estas hostiles bosques pero que para que tengamos un gordo o una aldea próspera tenemos que rescatar a nuestros hombres atrapados por los salvajes ahora tenemos que repeler pues bueno las raids de la gente del bosque tú puedes continuar jugando esta campaña si hombre si por supuesto faltaría más una calidad bienvenida ya estamos en el segundo episodio dentro de esta campaña todavía podemos hacer más el ridículo nos van a venir más refuerzos veo soldados por aquí así que nuestra tribu del amanecer tiene que hacerse más gorda tiene que hacerse más gorda y bueno si tenemos algún soldado pues ya podemos tener todo un poquito más de control bien hay que tener muy en cuenta como podéis ver los lugares de recolección donde está la luz tener en cuenta los que se están yendo lejos porque si de repente te viene un lobo no te das cuenta y te lo matan que es lo que me ha pasado a mi y una vez que ha muerto uno después otra se ha infectado también ha terminado muriendo y bien lo primero es que podemos elegir nuestro roster con nuestros primeros seis integrantes para nuestra nueva campaña bueno para nuestra siguiente misión de campaña así que podemos tener un total de seis Miesco bueno estos son los que se quedaron del anterior estos cuatro sioban la pequeñita ahí que ha conseguido sobrevivir mientras otros cayeron y vale yo creo que lo que podríamos ahora mismo mirar es mantener porque como ahora tenemos nuevos integrantes que podríamos seleccionar creo que sería bueno mantener pues unas especialidades quizá diversas por ejemplo este tenemos que es un granachero este es un gran luchador dafid tendríamos a kadi que es experta en la recolección de comida y sioban que lo siento sioban pero te vas a quedar en la reserva vale ahora mismo estos me los ha seleccionado solo pero prefiero revisarlos todos bueno con este tendríamos buen recolector de comida y algo de madera este es ligeramente inferior a michno así que por lo tanto elegiremos a michno en vez de a lesla nadet buena luchadora buena recolector bueno media recolectora de comida y también algo de de intercambios o algo de comercio rarón este es raro de cojones bueno pues tendríamos un buen luchador y un buen explorador creo que sería útil tener un buen explorador y con eso tenemos ya 5 y jabalisha nada una jabalilla que por el momento no me vale para mucho nadet quizá podríamos coger a nadet como buena luchadora tendríamos a ver aquí sé que nos dice más o menos los niveles de experiencia que tendríamos 3 de hacheros 2 de combate 2 de alimento 2 de exploración de minería nada y tampoco tendríamos nada de intercambio o de comercio vale vale pues por aquí caería un poco en vez de subir caería un poco nuestra experiencia en madera pero tampoco pasa nada vale solamente es un promedio eso no significa que nosotros podamos seguir teniendo nuestros hacheros y demás especializados bueno y lo interesante también es que esto para una campañita después streameada pues podemos ir cambiando nuestros nombres y demás señores la gente del bosque ellos atacaron nuestro asentamiento oh no por favor bueno pues parece que alguien ha aprovechado mientras estábamos fuera de casa para hacer la fiesta vale tenemos la empalizada que parece que hay una sección de empalizada que ha sido destruida que un enemigo que está dentro bien la gorge pues ha sido brichet ha sido rota o tiene brechas vale y que bueno que tenemos que tenemos que focusear destruir a los enemigos antes de poder reparar antes de poder construir nuevas estructuras correcto vale cuando una brecha ocurre el tiempo se pone automáticamente en pausa ah bueno está bien por si acaso te están ahí haciendo un rush que tú no te hayas dado cuenta y no sepas por donde va el tema vale bueno tenemos que ir hacia acá ahí está la brecha y ahí están los soldados enemigos eh pero están tocados están tocados ahora mismo todos no iba a decir todos somos exploradores mis cojones hay muchos exploradores pero hay algunos que no lo son eh reeds ok por aquí había algo cadáver aquí hay otro cadáver también vale oro está bien tenemos por aquí otro cadáver a hostia tío aire acondicionado con calorcito esto es lo peorcito que os podéis tirar al cuello eh eh por aquí tenemos piedras vale los loose stones por aquí también podemos lutear algo ok más madera eh escucha me está saliendo algo vale tengo ese tiempo para poder limpiar el rayito que me están haciendo si no perdería la partida pues eh nada entramos ahí entramos ahí estos exploradores no pueden disparar antes los exploradores que teníamos creo que iban al combate cuerpo a cuerpo bueno vamos a muerte están muy tocados eh están muy tocados parece que no va a ser nada complejo ganar aquí quizás sé que recibamos un poquito de puntos de vida pero nada serio bueno eh queridos dioses cuanta destrucción oh dios mío estos salvajes han destruido la propiedad del rey sí claro y las vidas que ha visto ahí fuera no te han preocupado hijo de puta que asco le tengo al pec le tengo mucho asco al puto pec eh bien vale que ellos tienen que pagar por su insolencia por supuesto pero ahora mismo tenemos que tenemos que quitar toda esta ruina ¿no? las estructuras pueden ser dañadas y destruidas durante las batallas pero con suficiente recurso podemos repararlas vale estupendo eh lo primero tenemos que reparar la empalizada venga pues reparamos la empalizada solamente va Michno el pobre Michno ahí de buen currela y estos podemos repararlo mientras o lo primero es que sea la empalizada hasta que no tengamos supuestamente nuestra gord no tengamos todo lo gordo ya a salvo vale parece que ahora sí que podemos reparar ¿no? podemos reparar aquí podemos reparar aquí podemos reparar aquí bueno perdón estos son construcciones no son reparaciones eh ahí ahí he dicho el término mal seleccionamos por ejemplo a este seleccionamos a este aquí esto no está dañado va curioso no me han dañado todo está bien oye pues ratrón ya que estás ayudas y nadete ya que estás ayudas también aquí ¿vale? venga eh ahora lo que tendríamos que revisar porque por nombre sinceramente por nombre no puedo cambiarles el nombre aquí esto me toca esto me toca pero creo que sí que se podían hacer ¿esto qué es? no es para quitar para quitar el para cerrar el menú vale por favor eh construir ¿ok? vale estos son los recursos que tenemos ahora mismo para comenzar esto está no disponible esto es la sanidad o sea lo que es nuestra salud mental que está incluso llegando a máximos y con este tenemos el crecimiento de nuestro asentamiento ok vale hay que reparar aquí también este ya está reparado gracias a Cadi y mi sesgo se ha quedado por ahí solo hostia tío es que lo que molaría también es que si le cambié los nombres me daría la información mucho más rápido porque por ejemplo este es un expecto talador así que eh vamos a colocarlo aquí ¿vale? en el lumberjack ok ponga ¿qué me dices? que nuestras defensas y nuestras reparaciones se han hecho ¿vale? ahora hay que prepararse para todo lo que está más allá de nuestras murallas eh ponte a construir y saca también algunas estructuras militares bien 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 me gusta me gusta vale las profesiones pueden ser eh intercambiadas entre no militares y profesiones militares ¿vale? entre civiles y militares digámoslo así las profesiones militares eh hacen más daño y aguantan más daño tienen mejor armadura por lo que requieren un pago adicional en oro pero ¿se refiere a mantenimiento? ¿o que tengo que pagarles para cambiarlos? oh eso no lo sé eso no lo sé tengo algo de oro tío que no está mal ahí tenemos que conseguir algo también por ahí pues eh ahora lo que estábamos hablando lo que yo necesito voy a parar voy a parar lo que yo necesito es ver que cada uno se ponga en lo que realmente se va a hacer Miesco Atalar Daphid a ti se te da bien el combate por lo que tú podrías ponerte ya como los primeros combatientes ¿no? si nos vamos al militar tendríamos el Axepit que me permitiría cambiar por un luchador con hacha vale vamos a colocarlo aquí bien tendríamos a Kadi que por cierto tiene puntos de vida ya hechos que está bueno que está versada en recolección de comida vamos Kadi ahí Mikno Mikno también se te da bien la recolección de comida y aparte sí que es cierto que no tiene una predisposición a seguir aprendiendo Raffron este también sería un experto en términos militares y Nadet pues términos militares y también de consecución algo de comida ¿vale? yo creo que ahora mismo con la comida nos podríamos ¿vale? lo tenemos todas las órdenes cuando yo le he estado en pausa así que se queda ¿no? vale parece que sí vayamos a ir haciendo cosas porque ahora mismo me ha dado la sensación que tenemos bastantes más cositas hostia ya te digo aparte por aquí podemos hacer puertas adicionales ¿esto qué coño es? spider carving son elementos decorativos ¿vale? que es lo que me van a dar que lo que te permiten es mejorar la salida mental del pueblo de gordo bueno no llamemoslo pueblo de gordo porque realmente no es que se llame el pueblo gordo sino que es como lo llaman a las aldeas aquí dentro de este juego ¿ok? vale ya estamos empezando a recolectar comida no sé si sí de las buenas setitas de las murros y no hay nadie que esté parado sí rastron está parado vale y este ahora lo que tendríamos que hacer es cambiarlos por no vamos a dejarlo como exploradores como exploradores me parece bien vamos a asegurarnos que alrededor de nuestra base no tengamos problemas ¿vale? sí que me ponen aquí como principal bueno a ver ya que estamos rastron y david les voy a poner el grupo número 1 ¿vale? lo bueno es que también puedes poner grupos como cualquier rts no hay ningún problema ¿vale? los del grupo número 1 lo que me interesa es ver rastron y rastron joder que nombres más chungos tío me acabo en la puta quiero cambiarlos en algún momento los tengo que poder cambiar creo que sí que se puede a ver tú eres de nivel 4 rastron es de nivel 3 pues entonces david que es de fighting experience 4 aparte es que se le da bien el hacha coño te vienes aquí y te conviertes en un hachero y rastron rastron el que rafa pues nada vale esto es suficiente vayamos a buscar al cartografiador vale el del bueno si este se preocupa por la vida de su gente vale aparte parece que podemos poner trampas este se preocupa por la vida de su gente pero el otro pues me cuesta me cuesta oro o sea he perdido oro no me he dado cuenta por cambiar a david por el hachero no lo sé no lo sé peño bueno ahora mismo lo que necesito es explorar alrededor a ver que problemas tenemos aunque principalmente lo que me dicen es que tenemos que encontrar uy aquí ya hay coño hostia pues ya empieza la fiesta empieza a hacer ataques circundantes quiero aquí golpes en área con el hachita bien ahí bien ahí bien ahí señores vale por aquí podemos recuperar cositas no hemos perdido mucho que está bien vale conseguimos comida por aquí conseguimos más oro aquí que ocurre aquí tenemos a alguien capturado escucha esto es lo que estuvimos viendo al final del del anterior o vale tú recopérate puntos de vida correcto y bueno y ahí quizá podamos pillar algo más vale 24 más de alimento sí que es cierto que de aquí vamos muy apurados pero de madera sí que tenemos uno y el que no tenemos es ninguno con juncos con cañas o como mierda se traduzca eso que tengo dudas tío tengo putas dudas pero ahora mismo no voy a parar para informarme de ello este es el que me da sanidad mental salud mental y quest finished vale es ahí es ahí es ahí es ahí ok vayamos atacando y por el culete dando eh eh que me han trical del hacha putos osos joder vale quiero que el explorador se retire vale que se quede este por delante que lo rodea como se como se deshacen tío como si fueran espíritus de los bosques igual no son lobos normales son lobos hechizados vamos a ver que tenemos aquí ¿hay alguien? bien pues me da a mi me da a mi me da a mi que que si este es el del el que cartografía vamos mal eh ¿por qué corre? porque le ha dado puto asco bueno que su pobre alma sufren mucho que han visto a alguien mutilado de una manera viciosa vuestras mentes bárbaras son débiles jaja así que ¿qué pueden decir de este cuerpo los scouts? vale pues parece que este sí que es el el cartografiador será correcto decir cartografiador cartografiador creo que sí el de los mapas necesitamos sus mapas eh revisar toda esta cabaña y nada y que revisar todo revisar todo que sí que te cae hostia que me cae muy mal el pek tío míralo 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 cómo anda míralo jajaja hijo puta venga va eh ¿puedo entrar ahí dentro? curioso ¿puedo entrar ahí dentro? estaría bien bueno aflicciones todos los individuos que su salud llega a cero tendrán aflicciones físicas que pueden ser curadas en una ermita germit o quizás sería hostia germit no sé exactamente lo que es no creo que sea ermita no tiene mucho sentido y la sanidad mental cuando llega a cero pues tienen una aflicción mental y bueno pues pueden ser curadas por una bruja eso me gusta ah vale ya ha sido ya ha sido revisado esto hemos encontrado las notas del cartografo ok y y dice que crucemos el río parece que sí pero la ruta marca que tenemos que atravesar estos pantanos y puede ser una difícil puede ser una difícil área ¿no? bueno que siga el plan que siga lo que ha dicho el cartografo pues así se irá ok bueno tenemos puntos de vida que recuperar hombre con Daphid sí con Daphid sí no hay nada más que trincar por aquí necesitaría tío como en el como en el diablo ¿no? que pudieras tener algún botón que te resaltara lo que se pueda coger ¿no? sería bueno sería bueno sería bueno vale coge de eso y bueno aquí hay una cajita peña aquí hay una cajita que no había visto treasure chest vamos a ver que nos prepara ese tesoro esa cesta del tesoro me he comido una trampa ah estupendo muy bien crack ¿qué te has pillado? wolf gum necklace a ver ¿quién la ha pillado? que no tengo ni puta idea ¿quién la ha pillado? vale ¿esto qué es? solo puede ser utilizado con un sujeto con una experiencia de un nivel de 3 ok vale tiene experiencia 3 effect attack rate menos 20% a ver me está diciendo que entonces le es perjudicial que tiene menos ratio de no tiene sentido ¿no? no tiene mucho sentido que me reduzca o quizás que el enemigo me pueda aportar menos ¿no? puede ser a ver lo que estábamos hablando es que nos hemos centrado muy mucho en lo que es el objetivo principal pero me gustaría revisar alrededor de mi base ¿vale? me gustaría mucho revisar alrededor de mi base para que todo esto pues no acabe en problemas sobre la comida creo que hay alguien de comida como mikno que lo podríamos cambiar lo deberíamos de cambiar para que vaya recolectando juncos maderas y cositas ¿vale? porque si no no voy a poder hacer las nuevas construcciones vale quiero revisar todo lo de alrededor no quiero que empecéis a fliparos todo lo de alrededor por favor necesito saber si lo que tengo cerca aparte que hay comida bien 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 bueno entonces aparte del tengo que recuperar algo más de vida si parece que me quedaba un flequillo ahí por un fleco de de vida por recuperar por aquí puede que haya algo tiene buena pinta ¿no? tiene buena pinta ¡ey! 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 compi ¿tú quién eres? ¡ah! ¡hostia! ¡un mercader! ¡mercader! a ver tiene la corona de la luna ¿qué es esto que hace? efect bloodlust y ahí el efect bloodlust que es esto es lo que cuesta ¡ah! esto es lo que tengo y esto es lo que cuesta ¿no? ¿es así? correcto 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 así es a ver ¡eh! que ahora me tiene tiene cosas nuevas el símbolo del cazador vale le permite ganar un 10% de experiencia con la caza y el toucher symbol ¡hostia! estos suenan bien el tema es que puede ser un poquito caro puede ser un poquito caro smelling salts ah puede ser recuperado de haber sido derribado ok pero el símbolo de la cacería y el toucher también me suena bien ¿eh? vale el stone catcher vale vamos a ponernos el toucher symbol bueno eso se supone que lo hemos comprado ¿y ahora quién se lo ha quedado? ¿te la has quedado tú? ¿te la has quedado tú? vale triche symbol pero de todas maneras el que se lo tiene que quedar a ver debería de ser el que se le dé medianamente bien que tiene que ser alguien de madera de madera vamos con Miesco le vamos a colocar aquí vale que cambie y a Miesco lo tenemos con Daphid quiero que se lo des a Miesco ¿vale? ok vale eh tienes el triche symbol pero tú sí que lo sabes utilizar bien ¿no Miesco? bueno creo que es por la por la por el tipo de por el tipo de oficio que tiene por el que no lo está pudiendo usar ¿es así? coño tío que no lo llevas joder vale eh Miesco por favor quédatelo ahora 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 sí que lo sabe utilizar bien bueno pues con eso va a ganar más experiencia cosa que considero que es bastante útil bueno iba a decir por aquí si es que por aquí es por donde hemos empezado coño por eso había algo pero hay caza hay caza hay caza así que empecemos ya también a Miesco no sé ¿dónde? ¿dónde coño pretendes ir? ¿dónde coño pretendes ir? Miesco tío no te quiero aquí eh Miesco eh tienes que trabajar vale parece que va ahí vale estupendo tío macho se le había ido un poco la olla eh creo que creo que la había elegido junto con estos y por eso ha hecho ese movimiento tan random bueno por aquí hay caza gente por aquí hay caza que eh podremos no estos son de de guerra avanzados estos son para recuperar salud y esto es recuperar salud mental si correcto eh foreyer's hut no este es el de este es para cazar este es para cazar y este para pescar vale estupendo estupendo todos esos tipos de comida los tenemos que prestar atención vale tenemos más madera lo bueno es que darte un paseito por aquí es muy útil es muy 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 útil para conseguir las cositas rápido oye que por aquí no se puede pasar para conseguir recursos muy rápido eh tenemos tenemos lobos tenemos zorros tenemos lobos vale ok eh por favor el de la chita que se ponga ya que se ponga ya que se recupere ok los ataques en área son la hostia la putísima hostia y aparte por aquí tenemos cadáver y varias cositas que pillar ok vale sin problemas oro comida oro y más madera oye yo realmente tengo que pagar un mantenimiento pasivo por tener un soldado al parecer hostia pues puede ser vale entonces vamos a intentar sacarle todo el partido ahora mismo y cuando pueda rota lo siento tío pero ahora mismo estar pagando pasivamente oro que yo no lo puedo explotar hey hey que hay más hombres del bosque no espera espera este combate no me conviene que estos ya no están super tocados como vosotros corriendo 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 a casa por favor vale ese le han dado más un nivel de exploración porque sabía el camino de vuelta no como el otro que se ha enganchado detrás de un árbol vale gente tengamos tengamos precaución vale tengamos precaución creo que ahora puede ser un buen momento si tenemos suficiente para no necesito más madera necesito más madera y ahora mismo en madera no tenemos a nadie creo que de de comida tengo un exceso vale pues escucha os ponéis a talar os ponéis a talar yo si necesito si necesito madera vosotros eh tanto el explorador como el como el guerrero así ya no tengo que pagar ese ingreso pasivo vale eh con esto hecho racron racron escucha racron eh compañero que te pasa tienes muy poca salud oye te has comido algún ataque tu racron no te he visto tío racron espera racron es el que habíamos tenido coño racron es el colega tío con el que nos hemos ido a atacar cojones claro que está dañado vamos a curarnos con las plantitas vale es la forma la forma más rápida quizá vale y ahora continúas continúas con tu labor racron venga que se note a chear tío a chear autogazelin automátil vale que esto es directamente es que le puedes poner no manual pero que él vaya automáticamente bien ok 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 hey tenemos un nuevo baby si señor bien ah aquí si que se le puede cambiar el nombre hostia tío este es el pequeño el que hay el pequeño el que hay el que tiene que ser el líder de este pueblo bueno pues eh a los nuevos si que les podemos mira ponte a ponte a ayudar el que hay ahora tienes que aprender a usar el hacha que pasa ahí vale our brother dafit is by an attack bueno pero ese es el de ataque de antes coño quita 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 vamos a ponerlo rápido ahora mismo tenemos la suficiente madera yo creo que cuando consigamos hacer uno de los viajes no cuando consigamos hacer uno de los viajes teníamos dos setenta y cinco es lo que necesitaba creo que si bien el pequeño el que hay como aprende como aprende de los buenos madereros y los emergentes que me salen vale pues que van cambiando van cambiando el lugar de el lugar de recurso cuando se acaban van directamente a por otro venga va 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 recolectar 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 que que hay hay tromentas que hay tromentas bueno yo creo que quizá ahora mismo mikno mikno como vas mikno me interesaría saber que es lo que sabes hacer bueno sabe medianamente talar con lo que mikno se va a olvidar de esto de comida ya es depositado estupendo te vas a venir aquí a conseguir cañizo ok vale no hay ningún botón donde yo pueda coger a alguien y saber que es lo que pasa por su puta cabeza vale es con la i es con el corchete tío no me gusta mucho no me gusta mucho bueno lo que me está diciendo ahora mismo vamos a pausar vamos a pausar tenemos que tomar las decisiones bien que tanto kadi como mikno están tomando pues no están siendo útiles vale porque no podemos acumular más comida lo que me vendría bien ahora es que ellos mientras vayan construyendo para que los otros se den el bañito vale vamos a ponerlo aquí mismo no creo que tengamos problemas no creo que tengamos problemas dentro de esta misión al fin ya acabó la primera misión hemos hecho el tutorial no creo que haya tanto problema no creo vale compi deja de talar ponte a curarte vale te vas a coger estas dos hierbas rojas aquí y aquí vale has recuperado hey compi tu quien eres hostia un entrenador un tutor un no se un profesor un teacher the great teacher onisuka vale y lo que me pide es por oro puede ayudarme a aprender lo siento eso si que no lo pienso pagar eso si que no lo pienso pagar que quizás este yo he equivocado por aquí puede que haya haya algo que trincar no no dafit bueno dafit ya estas a tope dafit que vas con el pequeño el que hay por favor a trabajar venga a ver ya hemos construido no 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 que estéis haciendo what the fuck que estéis haciendo por favor a construir a construir os habéis quedado a medias ya habéis dejado por ahí toda la comida perdida coño la comida se almacena que si no se echa a perder tenemos el máximo de comida ahora mismo hecho vale así que nadet que es la última que tenemos ahí quizás podríamos llevarla también para que vaya recolectando también más cañizo vale vente aquí por favor hazlo rápido nadete vale ya tenemos el máximo vente aquí rapidito por favor bueno vayamos consiguiendo los primeros recursos estábamos también en una fase de exploración antes en el momento se termine esto si que es cierto que al final con plantitas pues no nos ha sido necesario el tener que pegarnos aquí a poder curarnos en la valía vale en la valía lo que sería el bañito bueno pues lo que podemos hacer es military special el mideri vale necesitamos 150 de madera y necesitamos 100 de cañas así que de madera vamos muy justos pero creo que conforme llegue ese ya lo podemos dar así que no hay problema en el momento llegue dacid acompañado por el pequeño el cai el que lleva en la chita pues ya lo podemos construir venga deposita dacid por favor ok vamos con la mideri la mideri aquí directamente todo lo que tenga que pillar la curación la sanación mental y toda la historia al sur de nuestro poblado bien ha ocurrido algo vale que todo lo que es el storehouse de alimento está a tope nadete por favor olvídate de eso ponte a talar me da igual si se te da bien o se te da mal ahora mismo mikno bueno es que estos dos también eran de alimento pero yo creo que ahora lo que podemos aprovechar es para que se vayan pegando todo el para que para que vayan haciendo todas esas setas que han pillado pues que vayan haciendo buenos nutrientes vale buenos nutrientes espirituales principalmente hay una mochililla me deja una mochililla tío hay que cartógrafos hat torch 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 la verdad es que salvo que te acerques un poquito tampoco ayuda mucho el minimapa no nos da esa sensación a mi a mi si que me la da a mi si que me la da bueno por esta parte parece que está todo cerrado ok quizá deberíamos de explorar un poquito más esta zona o esta zona del bosque sabemos ahí lo que hay hay enemigos enemigos preocupantes diría yo vale bueno recuperad vosotros vuestra estabilidad mental que otros ocuparán ese lugar de recurso yo veo que de madera vamos un poquito flojos y eso que realmente tenemos el máximo y tenemos al pequeño el que hay también acompañándoles quizá dentro de un poco pues ya se solucione de como de comida vamos bien quizá lo que podíamos planificarnos es la siguiente construcción tendríamos el axe pit el axe pit que es este y también podríamos hacernos arqueros la puerta adicional y bueno la puerta adicional a priori la tengo bien puesta si que es cierto que comida de caza también podría ser útil esto me mejoraría la sanidad mental del pueblo de gordo vale pues mira la la del lobo mira esta es más barata esta es más barata lo que no sé si realmente me ayudaría oye pues los que pasen por la puerta que vean tanto a la araña como que vean al lobo vale no puedo permitir me acabo de pegar una sangrada en madera importante bueno pues migno y caddy después de pegaros todos los todos los nutrientes que os han dado por ahí las las buenas las buenas setas alucinógenas vale tenemos una buena cerveza de setas alucinógenas tío si señor bueno pues lo que me interesaría es que los que más crujidos están hombre al que ahí no lo voy a poner a beber pero anadete sí anadete así aquí y quizá miesco también vale rapidito y a recuperar también vuestros puntitos vuestros puntitos mentales después ya lo dedicaréis a otra cosa ahora tanto con migno que por cierto migno yo no recuerdo no recuerdo de ti bueno es de nivel 2 y caddy es de nivel 2 oye pues se les da medianamente bien explorar lo de la producción de comida está claro que son top pero ahora mismo no me sois necesarios vale pues caddy y migno los voy a mover aquí que se hagan exploradores y que me revisen todo alrededor yo creo que lo de hacerme lo de la comida no es imprescindible ahora mismo vamos a cumplir la misión y oye está bien ir construyendo ir mejorando un poquito ¿no? lo que es nuestra nuestra ciudad nuestro gameplay pero hay que ir cumpliendo los objetivos tío estamos en un modo campaña ¿no? mientras esto vaya bien mientras esto vaya funcionando bien lo de la fe todavía no lo tenemos permitido y importante es que os mantengáis vivos importante es ¿vale? habíamos visto por aquí un bag ¿vale? me gustaría un bag una bolsa ¿no? si es que mi inglés no me falla ¿dónde está esa bolsa? tío que también ha sido puta casualidad que la haya podido ver yo que había una bolsa ahí pues que me aspen yo no la veo ¿eh? yellow hair treasor no, no, no no la veo 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 sinceramente explorando por aquí el bosque estoy buscando una puta bolsa aquí es donde perdiste el fardo ¡eh! escucha que podemos iluminar las las antorchas que eso sí que va a estar bien creo que por ahí hay un enemigo vale ya tenemos una antorcha adicional por aquí bueno enemigo barra un jabalí bueno va estos exploradores no tienen ni para no deberían de surgir mucho bueno algo sí que estamos perdiendo pero yo creo que nos podremos recuperar bien en breve ¿no? salvo que de repente me aparezca aquí mamá jabalí todo en orden oye tío muy buena comida podríamos haber sacado de aquí buen horito piedras que me dan también más cañas lo voy a llamar cañas tío porque no tengo ni puta idea exactamente lo que significa esto que es life spring ah coño con esto te puedes curar hostia tío que grande ¿no? que grande tío aguas curativas muy bien muy bonito aparte hay que admitir que está chulo ok pues nada sigamos nuestro camino sigamos nuestro camino a ver que más hay por aquí por aquí habría un estanque donde podríamos pillarnos podríamos pillar pesca por aquí hay más escucha 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 nos hemos curado todo y yo no lo he mirado me tendría que haber quedado más tiempo ahí porque esto me ha curado conforme me he quedado o cura un punto por cada segundo ¿no? eso es lo que me da a mi la sensación vale 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 nos quedamos aquí un poquito eh miesco tú estabas con esto vale y nadet tú estabas con lo tuyo no sé si realmente vuelven directamente a la faena yo por si acaso les doy hay alguien que necesite recuperar puntos de salud de salud mental te vienes aquí y el cae el joven el cae el joven el cae las primeras copas del cae hostia ya sabe hacer cositas no tío es tan inútil como yo solo se ha aprendido un poco a talar nada más bueno eh mi grupo de exploradores lo dejé aquí voy a ponerle a este grupo número uno a intercambiar caddy no te has curado una puta mierda tío así de claro te lo digo bueno pues tendremos que buscar plantas tendremos que buscar plantitas tíos y cuidado por aquí porque como nos salga no esto es comida tío pero no son plantas que me puedan ayudar a curarme arañas las arañas parece que tienen muy pocos puntos de vida salvo que salga mamá araña como decíamos antes todo en orden hombre aquí lo que sí que hay es bastante alimento ¿hay alguna más? no necesitamos necesitamos plantuchis ¿esto qué es? ah huevos de araña vale ¿he plantado ahí una trampa? o me he comido trampa ahí tengo duda escucha tío vamos a ver una cosa vamos a ver una cosa yo si esto lo veo así y yo digo me tienes que filtrar o tengo que ir a mirarlo mira red herbs red herbs yellow herbs las yellow herbs mira vamos a ir aquí vamos a ir aquí cerramos y nos venimos para acá por aquí sí que hay plantitas si por el camino hey quita la pausa si por el camino nos comemos algún ataque bueno veremos vale esto me ayuda a recuperar la sanidad mental que ahora mismo tampoco es lo más importante ok más maderitas bueno por aquí tenemos más madera y más juncos no sé cada vez lo llamo de una manera distinta hey lobos eh coño que se coman se coman a lo que deben yo me piro yo me abro yo me abro yo me abro mira ahí están ahí están ahí están recupérate caddy bien vale ven aquí ven aquí ahora que te hemos pie aislado toma paliza bueno por el momento como vamos tanto el joven el kai ya está casi a tope y rarón 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 tú ya estás a tope tío rarón tú ya estás a tope y tenemos aquí una niña que se va a unir al joven el kai o un niño no lo sé tío esto es un niño es una niña qué coño es daughter hija vale es la hija del kai que es prematuro en sus cosas pero por qué gime la niña en los cojones no entiendo nada no entiendo nada de comida bueno vamos a vamos a practicar a ver el kai tío tienes que aprender mira de trading hostia macho es un contable joder tiene un 30% de predisposición a aprender a comerciar pillamos la vida hay más vida por aquí no eso es alimento yo creo que si dar vueltas está muy bien cómo nos quedamos de vida nos quedamos bastante bien nos quedamos bastante bien quizá nos podamos fumar al equipo de lobos o sea la manadita que había por aquí nos fundimos a la manada a ver qué es lo que podemos encontrar en esta zona ok parece que están por aquí por aquí estaban por aquí estaban nos los fumigamos rápido si puede ser si puede ser porque son bastantes claro yo creo yo creo que sí con algo de esfuerzo pero sí ah coño hace ataque a nadie a este sí señor sí señor sí señor sí señor vale buena limpieza y donde suelen haber donde suelen haber enemigos tío tiene que caer algo ¿no? vale por aquí que sacamos más rids más cucos más cañitas por aquí que ocurre que no se puede pasar que está a otro nivel pues chicos creo que creo que no me conviene seguir avanzando porque me da la sensación de que por ahí todavía hay más animales quizá podría ir a casa y recuperarme tranquilamente sin meterme tanta hierba vamos a aprovechar tío a aprovechar que tenemos esto que ahí nos podemos sanar bien ok la salud mental del resto de pueblo va bien los recursos creo que van bastante bien como me podrían permitir incluso hacer más cositas quizá rarón que estás ahí de escaqueo rarón podrías hacerme una arquería a ver tenemos lo del hacha aquí pues lo del arco delante vale pues ok y aparte de eso ¿qué más puedo hacer? estos los tengo quizá podríamos por ejemplo hacer la cabaña del cazador porque sí que teníamos caza era por aquí por aquí tenemos caza quizá podríamos incluso hacer una puerta vale vamos a poner el hunter's den lo ponemos aquí vaya lo ponemos ahí y no sé yo creo que una puertecita ahí podría estar bastante bien ¿no? vale special additional gate ahí mismo ahí mismo hombre no está no está muy lejos una de otra pero también que sea más cómodo que vayan por la parte más cercana ok pues rarón tú a construir como un cabrón estos que se curen que bueno se están curando bastante bien los edificios están para sus cosas dentro de un tiempo tendremos un niño más no sé si ese 12 significa que a partir de ahí ya le aceptamos más niños ya le hacemos más niños nos capamos todos o qué bueno quizá lo que podría hacer yo creo que lo que me podría venir bien como hemos visto antes que uno de ellos sí que sea un un achero vale que sea un guerrero con hacha para que pueda para que pueda ayudarme más en el combate cuerpo a cuerpo con un explorador que lleve la antorcha y con un guerrero oye pues no nos tenemos que retirar ante cualquier grupo de mierda que haya de por ejemplo de lobos tío por ejemplo vale vamos a ponerlo rápido y vamos hacia el punto rarón vale rarón sigue construyendo me gusta me gusta me gusta vale como va mi grupo siguen algo tocaditos vamos a ponerlo un poquito más de tiempo la madera oye estáis trabajando la madera o estáis tocando ah vale eso lo que estaba haciendo era espera vale estaba esperando para que dafid pusiera 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 el esfuerzo vale una cosita porque caddy no está muy predispuesto al combate si que teníamos alguien muy interesante en el combate cuerpo a cuerpo como es dafid que este si que va a ser el que se haga achero vale dafid aquí por favor y caddy que es experto recolector de comida pues te vas a volver a la comida ok y el otro explorador que tenemos que es mikno que se quede como explorador vale pues mikno y dafid vais a ser el nuevo equipo número uno ok lo he seleccionado bien correcto vale pues este nuevo grupo quedamos con explorador y con achero nos vamos hacia el límite ok hay alguien rascándose el pay nadie 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 bueno pues rarón vale tienes que seguir construyendo que ahí está todavía lo de la puerta ok grupo número uno con doble clic no consigo vale ok por aquí hay algo de estabilidad mental que requería dafid si vemos más plantas amarillas las iremos cogiendo hostia no pues esto es caza esto es caza me habían parecido lobos tío bueno pero hay cosas hay cosas hay cosas que ni siquiera estoy viendo quien me está pegando más lobos más lobos donde está mi achero donde está dafid ah coño está ahí tío que no lo había visto coño iba de camuflaje tío creo que ah creo que me había derribado un lobo creo que me había derribado un lobo vale bueno no importa hacemos aquí una fiesta eh 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 aquí hay oro y cositas vale había había como un pequeño campamento pine clean herbs no sé que coño es pine clean herbs tendremos que revisar que es lo que mierda hemos cogido que hemos cogido pine clean herbs eh 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 caddy es el que la ha pillado no eh dafid el treacher symbol vale que este era el que mejoraba su experiencia eh cortando vale el que estaba el que mejoraba su experiencia cogiendo los junquillos y eso vale eh no sé que coño he pillado tío quizás lo que haya cogido ha sido un poco más de ese recurso puede ser vale recuperar los puntitos de vida que os queden por aquí por aquí también hay más cositas que explorar más rids y yo creo que estamos bien vamos a tope vale más más vídeos estupendo que encontramos por aquí eh esos soldados no me los pueden dar tío esos que llevan lanza y escudo voy con el puto achero de los cojones vaya bigote que se gasta el colega uh uh una bruja o una hechicera o una no sé o una chamán hostia ché peña tío eh por favor no os quedéis ahí ayudadme hijos de puta escucha una mujer como esa hace falta a mi base ya os lo digo eh hay que ayudarla hay que ayudarla ah por el que esté tocado escucha la han matado no lo sé 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 bueno sigamos sigamos que por el momento yo creo que el ataque va no 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 me están atacando a mi me están atacando me están atacando a mi y lo bueno es que la chero aguanta bastantes puntos de vida y es todos esos puntos de vida de quien son ah son de ella creo son de ella son de la colega son de la colega no tío estaba muy lejos de morir eh que me salen más whisperers los susurradores eh pueden usar poderosos hechizos llamados encantamientos que pueden variar en su naturaleza cada uno de ellos tiene un coste divino en poder de fe y eh aparte de que tiene que trillarlo tiene un cooldown vale ok pues abre el menú de encantamientos y usa fracture on the will folk o sea en los hombres salvajes fracture ok ok me cuesta 500 de fe escucha yo cuánto tengo de fe no lo sé pues se lo voy a tirar a este son los dos iguales ¿no? este es mío dice fractúralo reviéntalo por dentro se mira el otro oh como mola ostia se ha tronchado también las piernas el otro se ha ido eh hijo de puta me habéis salvado estos salvajes eh bueno han de ser no sirven para tenemos eh ellos atacaron nuestro gordo nuestro asentamiento y mataron a nuestra gente pero tú no eres uno de ellos ¿no? no yo no soy soy una viajera que viene desde mi desde mi aldea que fue destruida la gente me ama links yo soy edwin el emisario el pek el punto pek del rey isidor segundo de calantia y bueno parece que tenemos enemigos comunes eh ¿qué te parece o qué te gustaría hacerle a esos salvajes? ¿vale? bueno eh ¿qué te parece vieja anciana nos peleamos contra los hombres salvajes del bosque vale yo soy el señor más anciano de la tribu de Endan soy un servidor eh humilde servidor de Davo Davo el derrotado dios del sol cuida tu lengua bruja yo he vivido lo suficiente como para reconocer la magia cuando la veo eh ayudarte sería un error hostia no calla 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 viejo viejo de los cojones nuestro nuevo amigo tiene muchas buenas habilidades y bueno nos puede ser muy útil cualquier fuerza nueva será bienvenida a nuestro asentamiento hay muy hermana hot bath no puedo esperar a tomar un baño caliente eso es lo que está diciendo pero señor calla coño que nos viene bien una hechicera hostia eh si 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 nos vendrá a venir un buen par de manos nuevas este lo verdad que se la quiere se la quiere se la quiere frugir vale vamos a decirlo así se la quiere frugir el buen pek bueno que si que te parece nuestro asentamiento queréis que vaya allí ¿estéis seguros? oh por supuesto mujer por supuesto eh tú eres nuestra oportunidad eh de nuestro ser nuestra nueva cartógrafa ¿no? digamos ¿qué te parece? bueno eh conozco la mayor parte pero aquí hay bestias monstruos y gente del bosque viviendo en estos pantanos cuidado porque hay cosas muy poderosas aquí bestias y monstruos oh construir un templo no se existiría para tener fe ¿no? supongo y para poder recuperarnos rápidamente de ella y si me creéis podéis encontrar mis poderes útiles en estos pantanos bueno si está bien está bien nuestros asuntos son de suma importancia vale este lo que quiere es lo del oro que los dioses nos proteja claro es que este lo que no quiere es una hechicera porque los dioses le darían la espalda bueno no importa tampoco no se han ayudado mucho los dioses no se ha ayudado mucho más el hechizo que ha tirado esta tipa eh bien 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 Dafo de Mikno me gustaría revisar si por aquí tenemos algo más toques parece que por ahí había como un tótem mira por aquí tenemos nuevas hierbas medicinales las que nos podemos curar y ahora lo que tenemos de misión es construir un nuevo templo vale Dafo de Mikno bueno la salud mental no es lo más ey mira ahí estaba tío dinerito 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 va a ser bueno y por aquí podríamos curarnos más y quizá acabar ya con los dos a tope para que lleguen y construyen un templo con lo que hemos aprendido de nuestra querida amiga vale por aquí también tenemos más para curarnos las plantas estas vuelven a crecer oh escucha aquí hay gente de gente salvaje de los bosques y son cuatro y los míos son solo dos vamos a saquear un poquito y si de falta nos giramos ok vamos a ver porque realmente por puntos de vida hostia mi explorador mi guerrero gracias a su armadura aguanta un huevo de puntos de vida no revienta este revienta este crack vale hemos matado a uno vamos a pirarnos ahora vale hemos matado a uno es momento de salir por patas bueno bueno que detalle hostia como ahora de repente por aquí me salgan algunos lobos tenemos un nuevo nacimiento tenemos un nuevo chaval bueno y hemos hecho la primera kill si que tiene pinta que por aquí hayan cosas como nos hemos quedado bueno dafino porque está tan mal después de las curaciones que hemos hecho lobo alfalfa no me piro me piro me piro me piro me piro me piro me vuelvo a casa no hay nada que no se pueda curar con una buena con una buena con un buen baño calentito pero porque vais por ahí no hay más salida si que hay salida joder si que hay salida tíos vamonos a casa bueno de recursos que nos hemos centrado un poco en lo que ha sido la parte más expeditiva esto es esto 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 es life spring a curarse vale te curas un poquito sabemos que por aquí hay enemigos y por aquí más adelante también aquí vale no es mala información no hemos podido curarnos mucho pero cuantas veces le tengo que dar a esto para que me pueda curar no puedes meterte ahí un un buen cholón de curación nos olvidamos ya de esto eh la antorcha encender la puta antorcha por favor vale estupendo bueno 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 que es esto por favor que es esto buenos recursos muy buenos recursos el buen loot lo que me imagino que por aquí donde haya recurso hay enemigos que derrotar o los hemos derrotado antes no tengo ni puta idea tíos bueno vamos a ver más oro eh whetstone tenemos una piedra ahí que no se para que va a valer vale más comida más oro not bad eh por aquí otro cadáver más oro y vámonos a casa ya creo que ya no hay nada más que pillar eh digo me gustaría que hubiera como algún botón eh que me resaltara no lo que lo que se puede pillar lo que son ítems vale ok eh a ver que nos hemos olvidado que tenemos ahí una nueva niña vamos a creo que ahora mismo me pediría kowan tenemos dos niños ah no karis karis ya es una adulta vale pues kowan únete a karis ok errarón porque estás tocándote el pai compañero mi esco mi esco tío mi querido amigo escocés lo voy a tener que mandar a beber oye y kadi kadi llevas desde entonces hijo de puta el puto kadi lleva rascándose lleva rascándose la barriga todo este tiempo vale kadi que sabías hacer tú comida pues comida comida eh espera 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 pero ponte en caza ponte me apetece que vayas mejor en caza vale kadi a trabajar bueno mikno y dadiv que vengan aquí a darse el bañito hostia lo de haber dejado el bañito durante tanto tiempo ha sido un error vale y mientras se terminan de curar esos puntos de vida y se quitan ese olor a mierda que hacen yo voy revisando vale me gustaría el templo que es lo que me están pidiendo que lo construyan vale pues el templo siempre en una zona central no tío es algo clásico vamos a hacer el templo aquí los que estén ahí parados que trabajen vale creo que lo llevamos todo medianamente bien en el templo podremos conseguir más fe tenemos fe por permanecer vivos tendremos fe por quedarnos cerca del altar y también del templo oye un shrine hay un shrine ok una pequeña estructura que lo que hace es que nos da una modesta ganancia de fe vale también hay que hacerlo también hay que hacerlo ¿cómo vais mikno y dafit? dafit lo primero que vas a hacer que yo creo que me cuesta me cuesta pasta dejarlo ahí yo creo que me cuesta pasta el mantenimiento de soltarle papel puede ser los axe wielders hombre ahí sé que estamos perdiendo muy poquito a poco pero estamos perdiendo vale ya estoy recuperados a mira a orar a orar en el templo a orar en el templo vale Bogdan me dice que ya hemos tenido tiempo para encontrarnos con los verdaderos dioses y lo que necesitamos es proceder a un plan el emisario está bastante ansioso sobre él vale tenemos que revisar toda esta zona vale mira pues esto me dará mejores ganancias vale 6,6 por segundo porque estamos hablando en el templo y un 0,4 por segundo por 0,09 por segundo el permanecer vivos da muy poco da muy poca fe el mantenerse vivos eso joder debería de tenerlo más en cuenta pero un 0,4 el bueno el altar este que me lo da pasivo bueno pues raro si no vas a trabajar tío a orar vale vamonos de nuevo vamonos de nuevo llega el invierno llega el invierno yo no sé si eso nos va a impedir recolectar de alguna manera el Kai vale el Kai ya no puede recoger setitas pues oye el Kai te vienes a cazar tenemos a alguien más con setitas a Karis pues a cazar también cazar si que había por aquí no vale por aquí si tenemos bastante cacería está bien vale como vamos cuidado 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 nos lo ponemos rápido y se nos tiran encima saca la hacha saca la hacha y haz ataque en área toma 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 y toma vale estupendo vamos a hostia espera este es el lobo alfa el lobo legendario vale pero el lobo legendario cae como los otros solamente es que hace más daño y aguanta más puntos de vida no sé ni lo que he pillado ahí gente sinceramente vamos a curarnos curamos 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 nuestra estabilidad mental también que seguramente al ojo vaya caído y oye enciende la hoguera estupendo que hay por aquí no hay nada tío de verdad no hay puto nada solamente esta mierda eh espera aquí hay pier eh esto es un montón de oro no hay nada me había parecido basura os lo juro os lo juro que me había parecido basura peña esto de que no haya botón esto es como para cuando se acabe la demo el ponerlo como oye yo recomendaría que hubiera algún botón para que resaltara un poco más lo que se pueda elegir porque de verdad que a mi no sé si os da la misma sensación al otro lado de la pantalla que a mi me cuesta mucho visualizar que se me pueden haber escapado pero un montón de cosas y claro lo que no vas a estar es todo el rato mirando oye por aquí que coño pasa mira por aquí hay una paja si eh seguramente ahí está ahí está ahí está es cierto es cierto vale se quedaba tapado pero es cierto había ahí una bolsa pues oye este tipo de cosas son las que valdría la pena no vas a estar siempre mirando el puto mapa tenemos la pata de la pata del lobo y quien se la ha quedado quien se ha quedado esta mierda eh la whetstone que es lo que hace daño más 5 oye está bien está bien está bien y mi gno la pata del lobo más 20% del ataque contra lobos como que más 20% de ataque damage y menos 20% de ataque ah vale más 20 de ataque de daño a lobos y menos 20% de ataque de los lobos vale vale que vamos que contra lobos es un puto crack pues hay que continuar de hecho por aquí teníamos más oportunidades de pillar cositas todo esto de que sea de trincar de trincar pasivo suena bastante bien vale y de alimento vamos muy flojos pero escucha quedaos aquí un momento por favor donde esta que hay si vale vale es que lo que ocurre es que llevan mucho cargamento simultáneamente bien no hay problema eh cuidadín a por el midford warrior vámonos me ha quedado un poco de puntos de vida que recuperar vale no parece no parece del todo peligroso este enfrentamiento porque con el ataque en área que hace el querido amigo el querido da fit está fit está fit está fresco está fresco vale bien 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 es un fit bro manteneos manteneos en forma gente como lo diría da fit mira por aquí hay un cadáver por aquí podríamos curarnos un poquito con bien broken sword gran juego gran juego gran juego uno de los primeros juegos que más me enganché yo en pc el broken sword me parece que por ahí hay algo no no sale como una luz a coño hostia que no lo veía tío joder pues estaba en mi cara eh oye que ocurre ah que no tengo slots disponibles what the fuck aparte que me estaba dando una espada vamos a ver por favor el treacher symbol este yo puedo dárselo por ejemplo a quien está quien está talando a rarón se lo vamos a dar a rarón rarón le damos el treacher symbol vale puedo aceptarlo así así está bien y ahora ya tengo hueco creo que me acabo de comer una mierda ah se lo tiene que dar en mano tíos se lo tiene que dar en mano tiene sentido la putada es que yo ahora mismo voy muy a tope y hay dos bolsas que pillar vámonos oye creo que dentro de esta campaña hay que tomarse el lujo de intentar hacer las cosas bien vale para aprender principalmente vale los ponemos rápido y una vez aquí mientras venimos de camino yo creo que sí que ya no tenemos a nadie cogiendo los junquitos no tampoco pasa nada eh quiero que dafit dafit cojas el treacher symbol y se lo des a ay mira acabó de tener un nuevo bebé joder macho que grande vamos a dárselo a nadete que aparte tiene el medallón del celote que lo que hace es que mejore la fe por matar humanoides por 10 puntos vale esto que hace es que esto esto yo creo que no es ni bueno tío se lo doy a este vale ok bien vale ahí tenemos uno de nuestros nuevos es una niña marisa vale marisa marisa a trabajar marisa perdonad perdonad que por un segundo porque esta parte todavía la tengo bastante gris ok con dafit estamos con el whetstone que hace un 5% más de daño cosa que está bien después iremos y cogeremos la espada que nos hemos dejado pero con mikno que tiene una antorcha excelente que creo que está bien como scout tenemos esto que lo que hace es que gane la fe la fe se la vamos a dar a rarón porque está ahora mismo orando vale rarón quédate el prior bridge ok aceptamos vale se lo da por favor dado imagino bien y tenemos el wolf's pound que es interesante para explorar por si nos encontramos contra lobos ok vale creo que vamos bien la señora marisa pues ayudas aquí con esta cacería bien todos los tenemos activos menos coban que ahora mismo no puede en invierno no podemos tirar eso bueno pues te pones con los junquitos vale te pones con los junquitos hostia lo de la comida si que es un problema pero si que es cierto que la comida el problema que tenemos es también que hostias que estamos pasando hasta hambre tío el problema que tenemos es que hay muchos que están llevando el recurso vale por lo que creo que ese es el principal problema ahora mismo oye miesco ya vas borrachísimo tío ya vas puto borrachísimo vamos a ver una cosa porque os quedáis aquí parados pudiendo por ejemplo ir a cazar no recuerdo por donde era no recuerdo por donde era pero tiene que haber cacería por ahí fijo cacería por ahí si que hay vale el este este que hace aquí este va a cazar donde coño va a cazar va a cazar aquí hostia bueno escucha cuando la hambre aprieta ese ese consigue de donde sea de donde puto sea no hay ningún problema tío que todo sea eso vale por aquí que tenemos aquí tenemos scroll of fighting vale vamos vamos primero aquí el grupo number one que venga aquí que me dejé cositas por pillar es que tío y aparte hay un cuerpo ahí que no hemos registrado vale pillas el corpse más oro vale enciendes la antorcha y pillamos el scroll of fighting que me da más 10 a experiencia ok vale este ya está cazando pero no lo están atacando es así es así bien aquí sí que cogemos la bolsa y creo que la bolsa que nos faltaba ahí estamos ahí estamos era esta y esta ok peña venimos aquí venimos aquí con nuestro grupo de exploración que por cierto está tocado si vemos plantitas rojas si vemos plantitas rojas bueno a ver vamos aquí también vale más comida vale ya podemos comer tío lo que estamos rapiñando por ahí ok broken sword vale para dafi te la habrás quedado ¿no? y una lanza excelente vamos a dejarme ver una cosa la espada rota hace un 50% más de daño pero está rota requiere que sea una profesión no militar con lo que realmente esta broken sword no me vale y mic no este requiere que tenga el nivel 2 de experiencia de lucha vale pues entonces tú lo que vas a hacer se lo vas a dar a dafi ok se lo vas a dar a dafi y te quedas tú con la broken sword vale aceptamos realmente realmente este se considera una clase no militar ¿verdad? bueno no lo tengo muy claro yo creo que sí y dafi se queda en la lanza y que requiere un nivel de 2 de combate pero si tiene nivel 5 ahí hay dudo de todas maneras creo que lo estamos dejando de la manera apropiada el alimento parece que está dejando de ser un problema y vamos hacia donde tenemos que explorar ok bueno no ha habido ah mira 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 papi voy a decir no ha habido bajas pero sí que ha habido heridas pero las heridas se curan red hair y red hair cuando tienes el equipo junto esto ya sí que está asegurado ¿no? después de estas selecciones que hemos hecho cuando llega uno de los dos que está tocado si tienes el equipo lo que lo coge es el que está tocado o sea no lo no lo coge por coger ok y una cosita más hay gente que ahora mismo dentro de nuestra base entre comillas debería de preocupar su estabilidad mental kadi tienes que venir aquí y el kai también tienes que volver a la bebida tío venga y mientras con mi grupo número uno vamos a explorar a ver qué es lo que cojones pasa aquí y prestando atención no nos dejemos nada por saquear porque no sé tío si mira he sacado oro si llego a sacar comida es que me como el cadáver mira pues comida que me he cogido debajo de unas piedras eh eh berserker schools da un 1% adicional de daño por cada 2 de daño que hayas perdido hostia tío es que no tengo suficiente capacidad necesito más exploradores más guerreros vale más oro más oro está bien por aquí nada vale más comida más rich vale esto es la la planta esta blanca que es vale todos que te quita que te quita ah moñacos trasgos 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 por decenas no joder justo me han cogido las chitas tío venga saca el hacha y empieza a repartir toma hachazo hachazo y a tomar por culo oye tío los buenos golooms vale con esto hemos conseguido fe podemos conseguir fe matando eso es útil vale por ahí viene otro goloom pero ya no es el daño que hacen porque te empiezan a morder ahí el cuello que aparte es que parece que se desangre como un cerdo y puntos de vida no quitan casi pero la movida es que te impide atacar y claro si te inhabilitan el de la chita después está el explorador que es mucho más frágil esto es oro pile of gold oh yeah motherfucker ex wielder symbol espera un segundo ex wielder symbol no necesitaría el por ejemplo rarón le vendría muy bien pero claro eso supone que tengo que volver no coño es que no lo puedo pillar ahí está la movida ahí está la movida hay que cuando volvamos a casa que yo creo que ya estamos llegando al final del camino ya estamos cerquita ya estamos cerquita vamos a encontrar eso ha sonado muy gordo papi oh lol coño que eso es una cara tío no coño eso son unos brazos que cojones esto que es esto es lo que me falta es comida tío los tengo famélicos vale que puedo recuperar puntos de salud su puta madre horror aven pero yo con estos tengo el combate yo creo que un poco justo a ver no sé por el momento aquí es donde tengo que ir o sea tengo como misión encontrarme con esta mierda a ver tú sabes lo que tenemos enfrente a nosotros cruzar el río el puto pek no se entera de nada tío bueno pues tenemos uno de los horrores y se conoce como Ardaben no nos va a dejar pasar sin un sacrificio o sea este que me está diciendo que yo le dé a alguno de mis soldados a alguno de mis hijos no yo le doy al pek matar un horror no es precisamente tarea fácil señor necesitamos un gran punto de guerreros experimentados para tener unas posibilidades de la batalla es mucho más que un monstruo es un demonio con bueno conjurado con las mayores almas viles que los velos se han podido traer desde el más allá y mi magia no le hace efecto si tú quieres que muera just comply with whatever complácele lo que te pida o probar un diferente camino no quiero ni escuchar una ruta diferente nosotros seguiremos el plan seguiremos el plan y a esta criatura le daremos lo que nos pide o lo matemos es vuestra decisión steward hostia puta que asco parece de nurle ojo que guapos bueno parece que puedes también ceder a sus demandas sacrifica un niño de ardaven hijo de hija de puta puedo decirlo después puedo experimentar a ver 1300 puntos de vida 1300 puntos de vida si yo por ejemplo miro los puntos de vida que tiene este señor tiene 200 bueno tendríamos claro lo que dice tendríamos que tener un grupo muy concentrado para poder hacerle daño claro necesitaríamos un grupo heavy metal de arqueros y de guerreros claro pues oye si le damos un niño le damos a marisa hombre marisa ya lleva mucho tiempo con nosotros pero no tenemos no tenemos alimento para que marisa pueda sobrevivir eh tío que cojones tío al turrón eh aceptamos el cambio no espera mic no no me jodas sacrifica un niño de ardaven coño que acaba de nacer otro cuando unos vienen otros se van que si que si que si que lo ofrezco hacer the challenge hostia no puedo decide later eh he will que todavía no nos eh tengo que mandar a he will aquí escucha he will va a ir solo por el camino o sea es triste que el niño que aparte que va a ser brutalmente sacrificado que tenga que venir el solo hasta aquí para sacrificarse hostia macho eh se van a comer al niño no el pobre he will el pobre he will me sabe me sabe mal no mucho pero me sabe mal eh dejad de beber hijos de puta coño que no puedo ¿puedo seleccionar estos dos matados? ah me he metido por donde los trasgos pero el niñito sigue el niñito sigue se lo están intentando comer los cerdos matad dejones matad ven he will ven ven he will he will he will bueno es duro es duro el niño es un digno sacrificio escucha que me matan joder que de hostias me han dado a ver he will ven por favor ven aquí ven aquí ven aquí he will ven aquí ven aquí pero no te comas todas las plantas vale hostia me han herido me han herido duro al tío este no 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 tiene no tiene herida no tiene herida total vale vamos a por más plantitas hewitt acompáñanos hewitt acompáñanos pero no comas vale hostia que cruel esto es muy cruel claro esto es muy cruel esto es muy cruel pero es lo que hay o sea cuando no hay comida aquí la supervivencia es lo primero tío yo no voy a traer aquí un niño y que muera más gente por 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 tío por una idea de de que los niños de que los niños no podemos jugar con la vida de los niños pues si que se puede jugar con la vida de los niños porque si no es que nos vamos a morir todos tío vale ya estamos empezando a conseguir comida eh chicos que tenemos comida que tenemos comida eh que perdón es que no le oigo no le oigo donde está el bicho estaba por aquí no estaba por no lo sé tío ya lo he perdido creo que era por aquí creo eh puede ser esto aquí estamos aquí estamos aquí estamos oye te he traído a Hewitt que te parece oh dios dios tío pero que he hecho no me he convertido en semejante monstruo no 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 pero porque me lo sacan se lo va a comer se lo ha comido hija de puta bueno toda la culpa es mía vamos a ver toda la culpa es mía wow esto es comida esto es comida ya cocinada gente bueno nos ha valido no solamente se puede uno pelear bueno me habría gustado también pelear contra ese bicho me habría gustado pero no se lo veía muy fuerte lo veía muy 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 fuerte quizá necesitaba dar todavía más tiempo a una misión que estamos en una demo gente darle más tiempo para conseguir más población y al final hacer un gran ejército no me jodas bueno pues no nos vamos a enfrentar a eso pero nos vamos a enfrentar a semejante bicho ah vale ahora sabemos porque están todos cocinados escucha si te funciona tu magia preparados para la batalla pero estamos locos que le brillaba tiene como un tiene como un collar brillante se fue lo he visto lo he visto señor mayor joder joder tío con las tierras estas donde nos ha mandado el puto rey las tierras de lisatia estas son muy peligrosas coño ostia y con eso me vale es que realmente es una misión es una misión narrativa donde realmente teníamos que llegar ahí nos ha faltado gran parte por explorar del mapa pero creo que ya hemos conseguido interpretar un poquito que putada bueno he sacado la demo tío la demo es de solamente dos y me pensaba que podría combatir contra eso ahora me he quedado con ganas de combatir contra ese semejante bicho contra la gorda esa medio árbol medio gran inmundicia que se ha comido a nuestro bebé bueno pues volvemos al menú principal y saquemos conclusiones creo que es una idea interesante gracias por jugar a la demo de gord bueno has terminado el tutorial el juego terminado tendrá 10 escenarios de campaña con todas sus estructuras encantamientos monstruos errores eventos y cinemáticas y aparte tendremos custom escenarios que bueno que se podrán jugar aparte de ello el tema lo que yo os comentaba es que dentro de la campaña es lo que estábamos haciendo vale después aparte se pueden hacer escenarios custom y lo de The Chronicle es lo que no tengo muy claro The Chronicle no tengo muy claro pero bueno hay como tres estilos tres estilos de juegos dentro de gord por lo menos de salida que será la campaña escenarios custom que puede haber supervivencia y demás y The Chronicle que no sé no sé por dónde irá gente no sé por dónde irá la idea de de juego me ha gustado vale la banda sonora me parece que es bastante inversiva el apartado visual creo que está bastante currado y el desarrollo de los personajes pues hace que no sea como un city builder que vayas a ciegas no sino que tienes que cuidar de cada uno de los tuyos porque tu esfuerzo te cuesta el ir mejorándolos también cada uno de ellos puede llevar ciertos ítems que le ayuda a mejorar su experiencia o sus posibilidades tanto en batalla como consiguiendo recursos vale creo que es algo que a medio o largo plazo con un poco de experiencia pues se puede interpretar un poco más como ir equilibrando como ir mejorando pues todo lo que es la asignación de cada puesto los desafíos cada vez serán más graves porque ese bicho tiene pinta de ser muy muy heavy metal el daño que mete con el aliento y no sé más adelante si que decía juego que habrán como dilemas que pondrán en juicio pues tu humanidad como ocurriría también en el Frostpunk aunque este juego parece que es más de ir con que parece que más que ir con los cambios sociales y tecnológicos como si que pasaba en el Frostpunk que lo cubrimos en el canal van a ir más a por la fe y el culto a los dioses salvajes de los bosques que es lo único que quizá nos pueda salvar de estas tierras porque unas hachas y unos arcos contra semejantes bichos pues no va a poder ser hemos sacrificado uno de los hijos de nuestra tribu del amanecer me siento un poco sucio pero a partir del 8 de agosto si os ha gustado este vídeo si os ha gustado esta propuesta me lo ponéis por comentarios en youtube y gente pues lo podríamos cubrir cuando salga el contenido porque creo que lo podré incluso cubrir con acceso anticipado ya que tengo ciertos contactos dentro de la empresa que crea este juego gordo gordo juego el que nos acabamos de meter por el culo eh peña nos vemos en el próximo vídeo lo dicho espero que os haya gustado y gente darle a like si es así y suscribiros al canal si queréis ver más un abrazo hasta el próximo chao chau ¡Gracias por ver el video!